El mensaje de la Virgen de Medjugorje Mensaje de la Virgen de Medjugorje del 25 de septiembre del 2023. Queridos hijos, os invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en vuestros pensamientos y robaros la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijos, renovad la oración en vuestras familias, para que mi corazón maternal esté alegre como en los primeros días. Cuando os elegí y la oración resonaba día y noche y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, ante todo está la cuarta vez que la Reina de la Paz menciona el modernismo en sus mensajes. Lo hizo antes el 25 de mayo de 2010, el 25 de mayo del 2015 y el 25 de enero de 2017. Bueno, de eso voy a hablar. Pero antes, lo primero es la invitación a la oración fuerte. ¿Qué quiere decirnos con esto de oración fuerte? Bueno, es interesante. Si buscamos las acepciones de la palabra fuerte, vamos a comprender mejor qué es lo que quiso decir. ¿Qué es algo fuerte? Es lo que tiene gran resistencia, lo que tiene fuerza, incluso lo que goza de buena salud. Y, por fin, dicho de un lugar, es un lugar resguardado con obras de defensa que lo hacen capaz de resistir los ataques del enemigo. Bueno, entonces ahora el asunto de la oración fuerte empieza a tomar color, porque es lo contrario de una oración alicaída, de una oración débil, porque no es capaz, una oración débil, de ofrecer resistencia al mal. Y se comienza a rezar desde la derrota. Es decir, no de la derrota de Dios, sino de la propia derrota, de no confiar en el poder de Dios. La oración fuerte viene de la fe fuerte y sana. Ahora, ¿qué es lo que enferma la fe? Bueno, sobre todo, oír y seguir a falsos pastores. Tener, seguir falsas lecturas. Llamadas lecturas espirituales. Hoy, por ejemplo, ir a una librería católica no es seguro, no es garantía de que no te cuelen algo que más de... porque no es una cuestión de probabilidad de que sea poco. Realmente, a veces hay mucho que no es lo correcto, que desvía, que confunde. Entonces, la oración es, por ejemplo, digo, lo que está diciendo, que enferma la fe. Bueno, también los pastores que, por ejemplo, no tienen respuesta para el misterio, los misterios más grandes, el misterio del sufrimiento, por ejemplo, que le dio sentido al Señor. La pasión de Cristo la tenemos ante los ojos, al crucifijo. Ahora, esto lleva, desvían de la verdad, que es Cristo, llevan fuera la vida, que es Cristo. y esa oración viene de una fe enferma. En cambio, la fe sana y firme es la que resguarda a las personas y las hace capaces de resistir a los ataques del enemigo, porque su vida está resguardada en Dios, porque ha hecho del corazón de Cristo y de María su refugio. Como enseña la Santísima Virgen, esa oración es minada cuando se cae en el modernismo. Ahí está. Este modernismo que invade la Iglesia y que quiere penetrar en la vida de los fieles y así robarles la alegría del encuentro con el Señor, es lo que nos está diciendo. Porque el modernismo aparta de Dios. Entonces, aquí hay que explicar muy bien, y por eso quise hacer este comentario sobre todas las cosas, porque es muy claro lo que dice la Virgen, no requiere que yo repita lo mismo que está diciendo, pero, ¿qué es el modernismo? Muchos no lo saben. Se creen que es la modernidad, lo moderno. No, no, no se trata de eso. Digo, esta es la cuarta vez, además, que lo advierte. Y fue siempre a través de los mensajes de los días 25 que le transmite a María, como esta vez. La primera, como dije, fue en mayo, 25 de mayo, por supuesto, son siempre 25. Mayo del 2010, cuando dijo, Satanás no duerme y a través del modernismo los desvía y los conduce por su camino. O sea, nos lleva por el camino de la perdición utilizando el arma suya que es el modernismo. Ahora, fijémonos qué tremendo, ¿no? No es algo como para decirle, bueno, una palabra, bueno, un daño menor. No, 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 está diciendo que es el gran peligro, que es un arma satánica. Y que esa fue la primera vez, además, que lo dijo, en el 2000-2010. Ella veía avicinarse momentos más duros. El modernismo, ahora, lo vamos a ver, no es nuevo. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que definen al modernismo? Y ahora van a empezar a sintonizar mejor. La negación de toda certeza de fe. Dicen por ahí, una fe madura tiene que dudar. ¿Cómo tiene que dudar una fe madura? Es decir, niegan la certeza de la fe, niegan la autenticidad y la fidelidad de los evangelios. Ah, no se sabe, no había un grabador, qué sé yo, si se transmitió lo que el Señor dijo. Se dan cuenta, es una duda diabólica. Por tanto, se duda, si no creemos, si no sabemos cómo fue la cosa, los milagros del Señor. Y eso lo dicen, lo explican, ¿no? Naturalmente. Lo explican, no explican nada, cuando explican la multiplicación de panes, bueno, es ridículo. Bueno, y ponen en duda, por supuesto, al final dudando, dudando, la resurrección y la divinidad de Cristo. O sea, dudan la misma historicidad de los evangelios. Para eso contraponen el Jesús de la historia, que no sabemos nada, dicen ellos, o poco, o que fue distorsionado, porque ellos sí saben, ellos sí saben, con el Cristo de la fe, que dicen que es obra de las comunidades posteriores. Es una elaboración tardía, de las primeras comunidades cristianas. Todo esto dicen los modernistas. Fíjense, qué grado de herejía, ¿no? Y luego, tienen desprecio por los dogmas. Los dogmas no son los que cuentan. Cuenta la praxis, cuenta la actividad, cuenta lo que se hace. Lo otro es teoría. Aquí, la vida es práctica. Es decir, los dogmas no importan. Fijémonos, ¿no? El dogma de la divinidad de Cristo, de la filiación divina de Cristo, de la concepción inmaculada de María, bueno, todo eso se desprecia. Negación de toda sobrenaturalidad. Todo tienen que explicarlo naturalmente. Es decir, son racionalistas naturalistas. Negación de la virginidad perpetua de María. Ah, no. Porque habla de hermanos, los evangelios, sí. Pero, nada, se decía hermanos aquellos que no eran, y eso se demuestra fácilmente, que eran primos, parientes. Es la familia alargada, ensanchada, que tienen los orientales. Tenían sobre todo en ese momento, pero también lo siguen teniendo. Luego, niegan las prerrogativas de, es decir, la virgen, niegan que ha sido virgen antes, durante y después. Te dicen, sí, antes sí, durante no y después tampoco. Eso también, en eso están los protestantes, ¿no? No, crasísimo error, es tremendo eso. Tremendo, bueno. Negan, además, digo, las prerrogativas de la virgen, no, más humanas. No es la mujer de fe, no ha sido la única criatura y la más alta. No, es una como todas. Claro, si una es como cualquier otra, al final el hijo también es como cualquier otro, ¿no? Una protestantización de la liturgia. Ellos son los que han protestantizado la liturgia. La imposición de la comunión en la mano. De ahí viene. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún gesto. Se pierde el sentido del misterio y de la divinidad de Cristo. Y lo hacen bien, ¿eh? Lo saben hacer bien. La exégesis bíblica también es una exégesis. La interpretación de la Biblia protestante y no de lo mejor, porque hay buenos. Negación de la existencia de principios morales no negociables. Por ejemplo, el principio no negociable de la vida, en cualquier circunstancia, lo niega, lo niega. Lo relativizan. Bueno, hay que ver las circunstancias. La falsa misericordia manifestada en la tolerancia ante el pecado, que es muy distinta a la tolerar al pecador y convertirlo que tolerar el pecado. Y la consecuente intolerancia ante la verdad de la fe y de la moral cristianas. Indiferentismo religioso. Se puede salvar no solo con Cristo. Todos son caminos de salvación. Todos somos hermanos, fraternidad universal. Todo eso es modernismo. Falso ecumenismo. Equiparación de las religiones. Que al final se traduce en que toda religión es válida o ninguna es válida. Y todos son caminos posibles de salvación. Contrario a la Escritura. Contrario a todo lo que dijo el Señor. Ir y anunciar el Evangelio. Y bautizar. Y aquel que crea y se bautice se salvará. Y el que no crea será condenado. Eso es clarísimo. Cuando dicen todos los dioses, el Dios nuestro es el mismo Dios que los musulmanes. No, no. Absolutamente no. Ninguno de ellos acepta que Cristo es Dios. No. Entonces, ¿cómo puede ser igual? El verdadero Dios es el que reveló Jesucristo. Y así. Y la negación, por supuesto, implícita o explícita de Jesucristo como único salvador. De la Iglesia como la única poseedora de los instrumentos de salvación, los medios de salvación, los sacramentos. Negación de la existencia de verdades absolutas. Cada uno tiene su verdad. Con lo cual, no hay verdad. Negación de la existencia del bien objetivo. Es decir, no hay un bien objetivo. Por eso los modernistas son promotores de ese relativismo moral. Todo depende. Puede ser bien en una circunstancia, mal en otra. Lo que era mal puede ser bien. Y promueven la ética situacional, que es justamente eso. Depende de las circunstancias. El bien o el mal depende de esas circunstancias particulares. De las culturas. Falso humanismo. ¿Por qué? Porque ahí ponen al hombre al centro de todo y no a Dios. Si Dios no está, el humanismo ese es absolutamente falso. Destructor. Silencio acerca de la salvación de las almas. Nunca se habla de eso. Nunca se habla. Sustituido por el asistencialismo material. Ayudar. No a que salve el alma, sino a ayudar al cuerpo. ¿De qué sirve ayudar al cuerpo si después se condena? La salvación es integral. Hay que hacer obras de misericordia corporales absolutamente así. Sí, siempre lo hizo la iglesia. Eso lo sabe muy bien la iglesia. Nadie mejor que la iglesia. Nadie mejor. Tan vituperada. ¿Quién creó los hospitales? La iglesia católica. ¿Quién los creó? Nadie. Solo la iglesia católica. ¿Quién asistió a los enfermos? A los moribundos, a los leprosos. La iglesia. Siempre la iglesia. Nos viene a hablar ahora de qué. Qué hemos descubierto. Pero la iglesia iba a salvar cuerpos y almas. A llevar al Salvador. Desprecio de la educación en la fe. A mí me da lo que importa es que sean instruidos. Lo mismo me da que lo haga un cristiano. Madre mía, si escuchan esto, San Juan Bosco, San José de Calasanz. Todos los que han estado en la educación. Tremendos. Antonio y María Claré. Todos. ¿Cuántos? ¿Cuántas escuelas? Para no solo instruirlos, informarlos, sino llevarlos a la salvación. De nuevo, lo mismo. Nos quieren educar en la fe y la moral católicas. De evaluación y negación de los sacramentos. Eso también es modernismo. Equiparación del sacerdocio ministerial con el bautismal. Es decir, todos son sacerdotes por el bautismo, pero es diferente. El sacerdote ordenado, el ministro, que está ungido para enseñar, para guiar y para santificar. Para consagrar, no puede. Bueno, ya vamos a ver un poquito más. Otra de las cosas. Abolición del celibato. Basta, hay que abolirlo. Sacerdocio a las mujeres. Primero comienza con que sean diaconisas. Libre examen interpretativo de la escritura, que es lo típico de Lutero. Es decir, cada uno lo que entienda. El libre examen. Es decir, es un retraso al magisterio de la iglesia. Así como otras herejías del porte protestante. Estos son entre las principales herejías modernistas. Ahora se entiende de qué está hablando la Santísima Virgen. El modernismo atañe sobre todo a la fe. Y degradándola a manera de qué? De una creencia de fábulas que se fueron transmitiendo, se fueron repitiendo. Y se pudieron mantener hasta que llegaron ellos. Llegó la ciencia positiva actual. Para ellos es todo, empirismo, positivismo. Desconoce el orden sobrenatural y todo absoluto que no sea el suyo. Ellos siguen. Lo que ellos dicen ya está. Hablan, sí, hablan de amor, hablan de libertad, pero cuidado. Cuidado, porque son términos equívocos. Es decir, en el sentido de que pueden indicar una cosa u otra. Es decir, algo o lo contrario. Lo contrario de lo que el Señor nos enseña, la Madre Iglesia nos enseña. Son todo contrario a lo que dicen ser, ¿no? Y utilizan eufemismos, palabras bonitas para ocultar el mal que proponen disfrazándolo de bien. Habla de amor a lo que no es amor porque no corresponde a la naturaleza por Dios creada. El amor es entre hombre y mujer. El amor, digamos, marital, ¿no? A eso me refiero. El amor también es la amistad, el amor a los padres, de los padres a los hijos. Eso es amor. Pero no es amor algo que va contra la natura. Que va más allá de la amistad, que pretende tener un vínculo sexual. Eso no es amor. Esa es la degradación. Es la aberración del amor. ¿Cómo pueden ser otros? La aberración de amor también entre hombre y mujer, pero que la quiere la mujer como un objeto, o uno u otro, o se tratan como objetos para satisfacción. Eso tampoco es amor. Es el amor de los hippies, ¿no? Es el amor en una guerra. Es la promiscuidad, ¿no? Y hay que saber que la primera táctica del enemigo es corromper y pervertir el lenguaje. Y llamar con la misma, con aceptable palabra, a lo contrario. Y así, ¿qué pasa? Que todo se confunde. Es Babel, no se sabe de qué se está hablando. Ni hablamos de la ideología de género, ¿no? Además, los modernistas han estado, decían hasta ahora, más que nunca, en contra de la veritatis esplendor de San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque lo propio del modernismo es el relativismo moral, como decía. Y ahí habla de actos intrínsecamente malos, que no importa la circunstancia, podrá ver agravantes o atenuantes, pero nunca van a dejar de ser malos. Pues no, dicen que no. Y cada uno, dicen, tiene su propia idea de bien, y basta que siga esa idea, es decir, su conciencia, para que se establezca la convivencia pacífica. Tendrían que la conciencia es bien formada, porque todos tienen una conciencia, pero un mafioso, en fin, ¿no? Y todo lo que se inocula de mentira y de falsedad, ¿qué conciencia puede haber? La mentira se vuelve evidente porque si no hay bien en sí mismo, un bien objetivo, un bien total, un bien absoluto, el bien dependerá de cada gusto, de cada sensibilidad, de cada pasión, de cada conveniencia. Y para los modernistas, no es la ley de los mandamientos de Dios, ni siquiera la ley natural, la que nos dice qué es el bien y qué es el mal, sino que cada uno tiene su propia medida de bien. Por eso llegan a justificar el aborto en algunos casos, o la eutanasia en algunos casos. Hasta hablando del modernismo dentro de la Iglesia, abjurando del valor no negociable, como decía, de la vida. Ellos no, por eso dicen que son tonterías, no, que no son ninguna tontería, y abjuran de otros principios. También, como no negociables, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de los padres para educar a los hijos, pues no, todo eso lo ceden. Fue todo esto donde nace, viene ya del siglo XIX, incubado un poco antes también, pero ya como se manifieste cuando los papas lo advierten, ven el peligro de esa corriente, y a medida del siglo XIX, a mediados, el papa Pío IX, emite el sílabus, por el cual condena, por heréticas, a 65 proposiciones modernistas. Y luego, San Pío X, en su encíclica Pachendi, que lo oraban por ahí, lo oirán, denuncia la doctrina modernista. ¿Cómo? Y ahora sí, leo lo que decía. Dice, el conjunto de todas las herejías, o el compendio de todas las herejías, todas las herejías que hemos conocido, que ha conocido la iglesia, gnosticismo, arianismo, donatismo, nestorianismo, todo lo que quiera, todo metido ahí. Y, porque se reciclan, se reciclan, y dice el papa, que si bien nunca faltaron, suscitados por Satanás, hombres del lenguaje perverso, sujetos al error, y que arrastran al error, decididores de novedades y seductores, decidores, perdón, de novedades seductores, en estos tiempos, los suyos eran, los enemigos de Cristo, estamos hablando del siglo XIX, usan nuevas artes, llenas de perfidia, con el fin de, si fuera posible, aniquilar la iglesia, y destruir el reino de Cristo. Lo peor, sigue diciendo, y que grandísimo dolor y angustia causa, es que se ocultan en el mismo seno de la iglesia. Bueno, se ocultaban, ahora ya no se ocultan, pero están en el seno de la iglesia. Y el papa, Benedicto, Benedicto XVI, en su imprevista peregrinación a Fátima, porque nada lo hacía prever, en el año 2010, dijo, la novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje, se refería al secreto, al tercer secreto de Fátima, reside en el hecho de que los ataques al papa, y cómo, cuánto fue atacado y superado, Benedicto, yo estoy convencido que ese papa que veía sufrir Jacinta, era él. Dice, entonces, la novedad de este mensaje recién descubrí en el hecho de que los ataques al papa y a la iglesia no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la iglesia proceden precisamente de dentro de la iglesia, del pecado que hay en la iglesia. Y no se refería simplemente a la pedofilia, sino a todo pecado que la corrompe, como la apostasía de la fe que es gravísima, la rebelión al magisterio, la ambición de poder, la banalización del misterio, el ataque a todo lo que es sagrado, todo lo que es santo, a eso se refería. Y hay una acotación, fíjense, lo dijo en mayo del 2010, bueno, estuvo para el 13 de mayo, el papa habla de los enemigos modernistas dentro de la iglesia, aunque no nos llame así, y así se anticipa por días al mensaje menos de dos semanas, dado por la virgen el mismo mes, que fue el que comenté del 25 de mayo del 2010, donde habla de Satanás y del modernismo. Bueno, retomando la Pachén y la encíclica, San Pío X dice, el peor peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. No hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. y además, bueno, después los enfrenta a tomar medidas para pasar en Pío X. Y en el siglo XX también aparecen teólogos y cómo, ¿no? empiezan a proliferar liturgistas que siguen esa misma tarea de destrucción modernista. En los Países Bajos, sobre todo, ahí tenemos lo que fue el nuevo catecismo para adultos llamado el catecismo holandés, cuyo inspirador fue un teólogo, un teólogo, lamentablemente, dominico, pensamos que los teólogos dominicos son flor y nata, la teología, ¿no? y con santo Tomás de la esquina, pues ahí, Schilbeck, y estamos ante el manual del neomodernismo, un verdadero compendio de elegías, y ahí interviene Pablo VI. Hay, bueno, ese pretendido catecismo inducía a la duda o negaba verdades fundamentales de nuestra fe, como la concepción virginal de Jesús, ni siquiera Jesús había sido concebido por la Virgen, madre mía, esto es la virginidad perpetuada de María, la real presencia en la Eucaristía, la preexistencia de Cristo, antes, no es el verbo encarnado, por lo tanto, no hay encarnación, nace, es un nombre como nace en todos los demás hombres, la infalibilidad de la Iglesia la cuestionaba en su magisterio en materia de fe y de moral, la diferencia entre sacerdocio ministerial y común, decía que no hay diferencia, los milagros de Cristo en cuestión, los novísimos, la muerte, la resurrección, el juicio final, todo, muerte y resurrección de Cristo también, y nuestras también, el sacramento de la penitencia, la indisibilidad del matrimonio, la regulación de los nacimientos y una lista aún mayor de herejías. Bueno, Pablo VI tuvo una reacción, además con el credo del pueblo de Dios del 68, pero lo grave que esta corriente hereje muy difundida tiene sostenedores y que estos sostenedores han ocupado durante muchos decenios cátedras en seminarios y facultades de teología, entre las más importantes de occidente y así influyeron en la formación de futuros sacerdotes. Por otro lado, otra cosa más, otro rato más, recomiendo a propósito de esto, la lectura del libro del padre Charles Moore, Asesinato grado 33, donde muestra, porque se sabía, se supo después, quiero decir, que quien, el que estaba a cargo del dicasterio para el nombramiento de los obispos era mazón, imaginémonos qué pasó, era el encargado de proponer ternas, por lo menos, de influir. El cardenal Ratzinger, entonces, el cardenal Ratzinger, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, intervino muchísimas veces señalando los errores modernistas y exigiendo enmiendas y rectificaciones, cosa que a veces no se hizo, varias veces no se hizo. Y, sobre todo, aprovechándose la última etapa final del Papa Juan Pablo II, que ya estaba muy anciano y estaban haciendo lo que querían. También, los rebeldes de ayer, lo curioso, es que hoy son los que exigen obediencia. Ahora, otra cuestión grave fue la llamada misa holandesa, que admiten que un laico, en ausencia de un sacerdote ordenado, pueda celebrar la misa, dice. Se le va a consagrar. Le confía en el pedido por el bautismo, ¿no? Y esto se fue aplicando en Holanda y se fue extendiendo a otros países. Por supuesto, son ilegítimas, son ilícitas, no tienen ningún valor, son inválidas. El otro punto de ataque que vino de la liturgia. Dijeron que había que librar a la liturgia de todas las escorias con que se había oscurecido en la Edad Media, porque ellos, para los modernistas, la Edad Media es, por algo, se la llaman Media también, ¿no? Media entre qué? Entre lo clásico, lo antiguo y el Renacimiento, ¿no? La etapa oscura, cuando fue todo lo contrario, ¿no? Y atención, además, decían de la liturgia liberarla de la excesiva insistencia en la presencia real en la Eucaristía. Ah, ahí vamos, es que eso es lo que persiguen. Si es Satanás, está dicho, lo dice la Virgen, detrás del modernismo o delante y por adelante y empujando está Satanás. Y el ataque frontal ha sido contra el concilio de Trento donde puso los siete sacramentos, todo en claro, ¿no? Pues a ese a bombardearlo. Y por vida de la liturgia querían cambiar la doctrina. Han querido y quieren, por vida de la liturgia. Yo lo estoy ofreciendo solo pinceladas, ¿no? De un cuadro que es un cuadro de horror para que nos demos cuenta del por qué hemos llegado a la anarquía, a la banalización litúrgica de nuestros días, al mamarracho de cosas que no son culto a Dios ni mucho menos, son ofensas gravísimas, y comprender también el por qué de los esfuerzos del Papa Benedicto para recuperar el misterio y toda la belleza de la liturgia, la riqueza de la divina liturgia cuando quiso poner en marcha, cosa que no pudo, la reforma de la reforma. Bueno, otro ariete es el relativismo a lo que Benedicto lo llamó la dictadura del relativismo. Eso lo dijo, sobre todo, fue muy explícito a la misa que presidió antes de la apertura del cónclave del 2005, donde él salió después como Papa, ¿no? Decía, en modo explícito, lo que hoy nos dice la Santísima Virgen en este mensaje y agregaba, poseer una fe clara según el credo de la Iglesia es a menudo etiquetado como fundamentalismo, mientras el relativismo, el dejarse llevar aquí y allá por cualquier viento de doctrina, aparece como la única actitud a la altura de los tiempos actuales. Se va constituyendo así una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo. Nosotros, en cambio, dice él, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Esa es la medida del verdadero humanismo. Adulta no es una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente radicada en la amistad con Cristo. De él viene el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. ¿Qué ha ido ocurriendo? Se han promovido teólogos que pasan por innovadores, que tienen mucha prensa, todo el que está en contra del magisterio siempre, contra la sana doctrina, contra la verdadera fe, contra todo esto que estamos diciendo, los principios no negociables, etc., lo sagrado, inmediatamente se ha exaltado, propuesto como modelo de una nueva teología, de una nueva iglesia. ¿Qué es lo que quiere? La nueva iglesia, la antiglesia, hay que llamarlo como lo llamó el cardenal Boitiba en el Congreso Eucarístico Internacional en Filadelfia, no me acuerdo de los años 70 y algo, y dijo, denunció que al lado de la iglesia está la antiglesia, estamos cohabitando, no convivimos, es imposible convivir, pero sí, en el mismo espacio está la iglesia y la antiglesia, la que quiere socavar. Y ya ahora se trata de imponer el fin del celibato, la ordenación, como decía, de yaconisas, de sacerdotisas, las bendiciones de la convivencia, de la degeneración del amor, de los afectos sodomíticos. Todo es fraternidad, todo es medio ambiente también, conversión ecológica. eso ya, entonces se perfilaba la imposición de un gobierno además colegiado, del sínodo, del sinodal de la iglesia, para restarle fuerza y pirimacia al Papa y poder introducir las deviaciones. Con eso se buscaba. Se discutía y contrastaba la figura del Papa Benedicto, recordemos, las cosas que le han hecho, hasta el último, cuando le quitan hasta el SWIFT, que es el sistema de pago internacional, al Vaticano, no podían hacer ninguna transacción, ni siquiera podían, los cajeros no funcionaban, automáticos, los pagos a los empleados no podían hacerlo, no tenían SWIFT. Bastó que renunció y en ese momento mismo lo reimpusieron, lo pusieron de nuevo. Así que, lo que querían era, le pusieron todo tipo a él de discusiones, ¿por qué? Porque él era el obstáculo, el catejón, y quitándole fuerza, denigrándolo, desobedeciéndole o quitándoselo de en medio. Hace medio siglo ya, Cardenal Siri reconocía que la actual situación de la iglesia es una de las más graves de su historia, porque esta vez no se trata de la persecución exterior, la que la ataca, sino la perversión de adentro que es más grave. Hablaba de aquellos que usan de su función eclesiástica para subvertir la iglesia. Hace más, medio siglo atrás, 50 años atrás, lo denunciaba el Cardenal Siri. Hablaba de abusos en la liturgia y de la ideología ecumenista, afirmando luego que lo más urgente es restaurar en la iglesia la distinción entre verdad y error. Cuánta claridad, ¿eh? Y denunciaba los efectos devastadores del modernismo y daba las pautas para combatirlo. El principal antídoto, ¿cuál es? Lo que dice la Virgen, la santidad de vida de todos nosotros que somos iglesia, fieles y sacerdotes. Ahí está el antídoto. Satanás se vale del modernismo. El modernismo es enemigo de Cristo y como digo, es propio de la antiglesia. En mayo del 2015, esta fue la segunda vez de la que habló, la Virgen dijo, oren y luchen contra las tentaciones, contra todos los planes malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo. ¿Queda claro? Para el modernismo, por ejemplo, no existe la gracia. No existe una gracia que te permita cumplir con la ley de Dios. Dicen, no, algunos no pueden alcanzar la ley de Dios porque niegan la gracia. El hombre con sus debilidades hace que sí, la ley sea un ideal bueno, pero inalcanzable para muchos o para la mayoría. Entonces, ¿qué dice? Que Dios pide imposible, lo cual es una herejía, no blasfemia. Y para ellos, como decía, no hay actos intrínsecamente malos. Entonces, la ley la tiene la ley de Dios acotada por la debilidad humana y, por otro lado, relativizada por las distintas situaciones. Si no matarás, por ejemplo, puedes llegar a justificar la eutanasia hasta el aborto. Depende de la situación. En general, no, pero hay situaciones que por ahí te dicen que sí. Lo han dicho, lo dicen. Y después no se puede llegar, entonces, ¿cómo no se puede llegar? Hay que hacer un acompañamiento a aquellos que no pueden llegar, pero que igual puedan acceder a la comunión, se les puede dar la absolución. Modernismo. Y la tercera vez que habló fue en enero del 2017, el 25 de enero. y dijo, Satanás es fuerte y quiere ponerles a todos en contra de Dios, hacerles regresar a todo lo que es humano, destruir de los corazones todos los sentimientos hacia Dios y las cosas de Dios. Ustedes, hijos míos, oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo les ofrece. Materialismo, aquí es modernismo, el modernismo ofrece al mundo el príncipe de este mundo. Aquí también vincula directamente al modernismo con Satanás. No es obra humana, no es un pensamiento o ideología o falsa teología puramente humano, no. Sino de aquel que es el enemigo de Dios y de los hombres. Quiere destruirnos. Quiere llevarnos con él a la condena eterna del infierno. Eso es lo que quiere. Y hay que despertar. Pero despertar denunciando todo esto como nace la Virgen. Yo lo estoy explicitando simplemente, es ella la que lo dice. Pero es lo que decimos, ¿no? También. Pero además no quedarnos ahí, en la denuncia, sino trabajar en uno, en la santidad. El acusador primero pretende separarnos de Dios para luego ponernos contra Dios en rebelión. y la santísima Virgen revela el plan del maligno y ahí en ese caso lo resumía en el egoísmo, el materialismo y el modernismo. El egoísmo nos separa del otro, el materialismo nos cierra al espíritu y el modernismo nos separa de Dios y lo hace de un modo civilino. Y para decirlo claramente, bueno, modernista es el sínodo alemán, por ejemplo. Modernistas son algunas propuestas del instrumentum laboris del sínodo sobre la sinodalidad y modernistas muchos de los que intervendrán en ese sínodo que va desde este octubre hasta el próximo año. Ah, y por otra parte, y reitero, no presten atención a ciertas profecías que andan por ahí, que no sé qué, que va a pasar octubre, ya está pasando, pero no sé qué, que le aviso, ¿no? Por favor, no, no le den cabida. A esa iglesia rebelde, modernista, el entonces Cardinal Wittiva, como contaba, la definió como la antiiglesia. Y ponía, por eso digo, al descubierto del modernismo por tercera vez como arma satánica y hacer que Dios quedase fuera de nuestra vida. En este caso, fuera de la vida de oración, que es el sustento de toda nuestra existencia, de nuestra espiritualidad. así que, los modernistas utilizan esos argumentos, suenan bien, pero son mentirosos. Por ejemplo, dicen, la iglesia debe reconciliarse con la sociedad moderna, que no puede desconocerla ni actuar de espaldas a ella. así, pero, ¿a qué precio? Reconciliarse con el mundo, pero ¿a qué? ¿Al precio de seguir al mundo? Este es el caballo de Troya, la apostasía a la verdad, de la revelación, de la fe, de la moral, se mete por ahí. Pues, aquí, ahora en este mensaje, la Virgen nos pide volver al primer amor, adoración del corazón sostenida por una fe firme. Y para eso, rechazar el engaño del modernismo, de todo lo que hemos comentado, estar alertas, tener esa intuición que se gana con la oración y con la adoración, para seguir con corazón limpio a nuestro Señor. Fijémonos que lo está refiriendo el mensaje sobre todo a Medjugorje, a la parroquia de Medjugorje, donde ellos respondieron muy bien, pero se fue relajando la espiritualidad, todo eso se ve. Se ha ido relajando. Entonces, pues, tener cuidado de decir, volved a eso. Cuando vosotros así es eso, el cielo nos respondió, respondió con abundancia de gracias. si nosotros así lo hacemos todos, si sabemos reaccionar y despertar del letargo espiritual, del confort, de la comodidad, la falsa comodidad, de la debilidad en la oración, seguiremos recibiendo a través de Medjugorje abundantes gracias y paz. Y así, solo así, vamos a alegrar a nuestra Madre y recibiremos grandes gracias. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. ¡Gracias!